¿Qué está pasando ahorita con el INE? Ah, ¿el INE? ¿La reforma electoral? Sí. Hay un pedo ahorita con el INE, ¿no? Quieren ahí... Este domingo, de hecho, parece que va a haber una protesta sobre eso. Sí, sí vi los... La reforma electoral, básicamente... El pedo es que no hay argumentos buenos. Nada más. Pero, hey, es opinión personal. Y me caga hablar de política porque... Porque sacas... ¿Pero la has cubierto en tus videos o no? La reforma electoral todavía no. Ok, ¿la quieres cubrir? Es que, si quieres, podemos hablar de eso. Pero la reforma electoral... Nadie... No hay argumentos para quitarla. O sea, para de repente quitarle el dinero que se le da al INE. No hay argumentos. Esa es la reforma electoral. Corrupción. El INE ha funcionado a favor de la oligarquía. El INE ha sido no sé qué chingada. El presidente acaba de atacar a la gente que va a protestar. Y dice, es que son unos... Les gusta ir a la iglesia, pero no son buenas personas. Y son corruptos. Y son racistas. Y ya está. Con esos pinches artículos le caes bien a muchas personas. Con esos pinches comentarios. Adjetivos. Hay gente... Adjetivos. Hay gente que dice, sí, a huevo. Porque los que quieren que el INE siga existiendo son malos. Pero al final es el gobierno intentando debilitar una institución no gubernamental. O sea... Sí, claro. Que está separada. Una institución que está... No puedes... En teoría debe supervisar la legitimidad de las elecciones. Y está mal. Y el hecho de que quieran... Han intentado debilitar todo. Porque ya no saben dónde chingados sacar dinero para hacer proyecto y medio. Nada más. Porque el Tren Maya debió haber sido un proyecto de 10 años. No de, ahorita ya en chinga, porque si no va a parecer que no hice nada en todo mi gobierno. Sí. Y es eso. Pero a mí me ha pasado que en mis videos... Está triste. Pero en mis videos... A veces los divido en clips y los subo a Facebook. Entonces, de repente, ponle tú que hablamos de algo de política, algo de tecnología y algo de fútbol. Ponle. Son temas que me interesan. Entonces, de repente, el de fútbol... O sea, acá que yo subo mis videos, después de 10 minutos obtienen 10, 20, 30 comentarios. Después de 10 minutos que los subes. Bueno, si tú hablas del gobierno, en chinga, hay alguien que está revisando todo. Video de gobierno lo mandan a ciertos grupos. 800 comentarios. Queriendo desprestigiar lo que estás diciendo. 800 comentarios en los primeros 10 minutos. Y tú dices, estos números no son naturales. No hay 800. Y puras de, se nota que te están pagando, se nota que no sabe, se nota... Y es de, verga. Y muchas veces con una ortografía espantosa. Entonces, que aparte te dice el nivel educativo de las personas que tienen contratadas para tirar mierda en redes sociales. Pero nadie está listo para esta conversación. Nada más, inténtalo. Nada más, suban dos tweets. Suban dos tweets. Uno donde dices, amo a Andrés Manuel López Obrador. Y otro donde dices, odio a Andrés Manuel López Obrador. Y ve las respuestas. Chinga va a haber uno que va a tener de repente 800 respuestas.